Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les vamos a mostrar las nuevas skins que han llegado aquí a Falga Es el día de hoy, 4 de agosto de 2022, el cual, tal cual aquí lo estamos viendo, el lote Terrifico Que son esas skins de Fatal Fury, juego famosísimo de maquinitas de peleas Muy clásico en los videojuegos, así que va a estar aproximadamente 5 días en la tienda Y vamos a irlo viendo, aquí tenemos al buen Terry de 800 aluviones Si solo quieres esta skin, que es la que a mi más me gusta Y si te quieres comprar las partes, pues aquí tienen los precios en la parte de bajito, vale Recordemos también que acá tenemos a Mai, por igualmente 800 pavitos O bueno, aluviones, que es más fácil decirle pavitos, es de Epic, más sencillito Y el paquete completo te va a hacer un descuentazo de 1200 aluviones El cual creo que se me hace bastante bueno De hecho vale lo mismo si te quieres comprar las dos skins por separado Pero la ventaja es que te incluye este letrero para tu perfil, para tu personaje Y aparte viene con este mote o este baile El cual está súper chévere porque el falgai se pone acá Como que se quiere reventar con otro falgai Está muy chido, le muete la reta Está muy chido, así que si te quieres comprar el paquete Pues ahí vale 1500 aluviones Bastante interesante, así que ya sabes que si quieres Pues que esto salga un poquito, de repente un poquito más barato Te recomendamos comprarte lo que es esta skin De 4 dólares, 4 euros, dependiendo de donde te encuentres Está mucho mejor O en el caso que te quieres comprar esta versión De 20 dólares que trae 2000 aluviones También podría ser una buena opción O en otro caso, estas otras skins de aquí Que te estaría saliendo bastante más barato Excepto el de los rollitos Aquí solo te pagas un poquito más por los rollitos Así que va a salir un poquito mejor la cosa De hecho te puedes comprar este que está algo interesante De acá un caballo todo random Así que pues bueno, deja como siempre un bonito like Suscríbete al canal Nos vemos en la próxima Adiós